A continuación vamos a estudiar la acidez de los fenoles. En la imagen se muestra un fenol, el cual corresponde a un compuesto orgánico de tipo alcohol, unido a un anillo de benceno, el cual es aromático. Por lo tanto, tenemos que desde el punto de vista de los grupos funcionales, esto es, lisa y llenamente, un grupo funcional, alcohol. Específicamente a la agrupación OH, le llamamos hidroxilo. Y por otra parte tenemos aquí abajo, un anillo aromático de benceno. Ya sabemos que un alcohol alquílico, cualquiera, tiene pkA de alrededor de 16. El valor del pkA va a depender, obviamente, del entorno que este alcohol posea, si es que tiene grupos electrodadores o electroatractores. Pero, en el caso particular del fenol, este posee un valor de pkA sorprendentemente ácido, el cual es 10. Y decimos sorprendentemente ácido, por cuanto tenemos 6 unidades de diferencia. pkA, recordar que significa el menos logaritmo de la constante de acidez, o sea, la constante de acidez del fenol, en este caso, es del orden de 10 elevado a menos 10. Un valor, un millón de veces más ácido, que en el caso de un alcohol alifático cualquiera, donde el valor de la constante de acidez, sería de 10 elevado a menos 16. Podemos, entonces, darnos cuenta de que hay 6 unidades de potencia de diferencia, es un millón de veces más ácido. ¿A qué nos referimos, entonces, cuando hablamos de que un fenol es ácido? Particularmente, nos referimos a que el protón del grupo hidroxilo puede ser entregado a una base, puede disociarse este fenol en un medio donde hay una base, donde hay un pH adecuado para que pueda entregar dicho protón. Vamos a estudiar primero este caso en particular, y luego dos ejemplos concretos para que veamos cómo es que la acidez de un fenol se modifica en función del entorno químico, específicamente del tipo de sustituyentes que tengamos conectados al anillo aromático de benzeno. Entonces, el equilibrio de disociación del fenol sería como si el protón puede ser entregado al medio, vamos a generalizar esto, y por lo tanto vamos a generar un anión fenolato, con carga negativa, y un protón entregado al medio de reacción. No vamos a profundizar en qué medio puede ser un medio acuoso, un medio básico, una base orgánica, etc. El punto es que tiene la capacidad de entregar el protón dependiendo de las condiciones de reacción, y la base generada es un anión estable por resonancia. La principal diferencia, por lo tanto, entre el fenol y un alcohol alifático cualquiera, es que si tenemos un alcohol alifático cualquiera, un alcohol alifático no puede estabilizarse por resonancia, generando así, una base extremadamente fuerte, muy reactiva, un alcóxido. Pero en este caso tenemos un anión que sí tiene capacidad de estabilización, y eso es lo que explica la mayor acidez de fenol respecto a un alcohol alifático cualquiera. Como es la estabilización por resonancia, tracémosla para poder entenderla, lo que va a ocurrir es que la carga se va a integrar al anillo aromático. Tenemos entonces nuestro fenol, lo que va a ocurrir es que la carga negativa va a ingresar dentro del sistema aromático, y va a comenzar a moverse dentro del benceno. Esta flecha doble significa proceso de resonancia. Lo que estamos mostrando acá es, por lo tanto, un proceso que no es una reacción química, sino que representa el movimiento de los electrones que se comienzan a deslocalizar en este sistema conjugado. En otros videos tenemos también la explicación de cómo es que se trazan de manera secuencial todas las formas de resonancia posibles, respetando la geometría molecular, respetando que sea una estructura de Lewis concreta, que exista, no una estructura imaginaria con enlaces o valencias que no puedan ser, etc. Tenemos, por lo tanto, que se forma un enlace doble hacia el oxígeno, y la carga negativa se ha deslocalizado dentro del anillo. Tenemos, por lo tanto, que la carga negativa queda en esta posición adyacente. Si nosotros numeramos, el anillo aromático sería posición 1, posición 2, 3, 4, 5 y 6. Las posiciones 2 y 6 reciben el nombre de posición orto. Abreviado también con una O cursiva. La posición 3 y 5 recibe el nombre de posición meta. Podemos abreviarlo con una M minúscula. Y la posición 4, única dentro de la molécula, es la posición para. Por lo tanto, la carga ha quedado en posición orto, deslocalizándose dentro del anillo. El anillo se ha enriquecido electrónicamente gracias a esta resonancia. Y a continuación, la carga puede seguir migrando. Y vamos a tener ahora, si trazamos cuidadosamente y correctamente la resonancia, que el par electrónico pi migra ahora a la posición para. A veces, las personas se preguntan por qué no pueden mover simplemente el par electrónico y generar directamente acá un enlace doble. Eso no puede ser porque el carbono de la posición 5 quedaría con un octeto expandido de 10 electrones. Y no puede ser, el carbono no es un átomo con la capacidad de generar octeto expandido como el azufre, como el cloro, etc. O sea, como los elementos del periodo 3 en adelante. Por lo tanto, fruto de este movimiento, flecha de resonancia, vamos a tener, si desplazamos esto a la derecha, que la carga ahora queda en la posición para. Tenemos entonces nuestra carga negativa en posición para. La carga puede seguir deslocalizándose hacia la derecha y vamos a tener que nuevamente va a focalizarse en la posición orto, pero del otro lado, de la derecha. Siempre es bueno trazar todos los pares electrónicos presentes en los heteroátomos y el par electrónico de no enlace, en este caso que se está moviendo dentro del anillo aromático de benceno. Podríamos trazar un último movimiento regenerando la estructura inicial. De esa manera hemos dado la vuelta completa al sistema y hemos regenerado la estructura inicial. La única diferencia es que ahora tenemos los enlaces alternados en el otro sentido. ¿Qué es lo trascendental de todo esto? Hagamos un alejamiento para que veamos todas las estructuras de resonancia que hemos generado. Partiendo de la inicial, tenemos que esa sería la estructura 1, estructura 2, estructura 3, estructura 4, estructura 5, 5 formas de resonancia que permiten explicar por qué el fenol es ácido. Es ácido porque la base conjugada, el anión fenóxido, se puede estabilizar por resonancia. Es ahí entonces la explicación por qué un fenol es un millón de veces más ácido que un alcohol alifático cualquiera, dado que la base conjugada, el anión fenóxido, tiene posibilidad de estabilización por resonancia, lo que no puede hacer un alcohol alifático cualquiera. El híbrido de resonancia lo podemos resumir como sigue. Entendiendo por híbrido el promedio ponderado de todas estas formas de resonancia contribuyentes. Para trazar un híbrido de resonancia, se traza la molécula en su conectividad sigma. Esto es, dibujamos todos los enlaces sigma y los pares electrónicos que se movieron a través de la resonancia, los dibujamos con línea punteada. Tenemos entonces que los electrones migraron dentro de todo el sistema y también hacia el oxígeno. Se omiten los pares electrónicos N de no enlace, los que tienen el oxígeno, por ejemplo, y a continuación tenemos que indicar en nuestro híbrido dónde están los focos de carga, donde se acumula la densidad de carga negativa en este caso particular. En los oxígenos, en el oxígeno, por supuesto, entonces colocamos ahí delta menos. Esto significa que el oxígeno está polarizado con un diferencial de carga negativo. O sea, el oxígeno es un polo negativo, es un polo eléctrico negativo dentro de la estructura molecular. También las posiciones orto que tienen carga negativa, lo vamos a destacar. Acá hay una carga negativa en posición orto, acá a la derecha hay otra carga negativa y también la posición para. Este sería el híbrido y podemos ver entonces que la carga negativa se ha deslocalizado. Como criterio de estabilidad, lo que hay que recordar es que siempre que una carga se deslocalice por resonancia o también por efectos inductivos, dicha carga logra la molécula en sí logra estabilización energética, se reduce su energía potencial. En otras palabras, la energía potencial de esta anión es menor que la energía potencial de un alcohol alifático que no posea resonancia. Bien, vamos a un segundo ejemplo donde vamos a ver ahora cómo es que los sustituyentes afectan la acidez de un fenol. ¿Qué pasa si tenemos ahora un fenol sustituido? Ejemplo 2, paraclorofenol. El paraclorofenol tiene este halógeno conectado directamente en la posición 4 y ahora tenemos que preguntarnos qué efecto ejerce el átomo de cloro en la estructura y particularmente en el grupo funcional hidroxilo. ¿Aumenta la acidez? ¿Reduce la acidez? ¿No hace nada? Bueno, la verdad es que sí hace algo. Por una parte, el cloro posee pares electrónicos y por lo tanto puede actuar como un dador electrónico por resonancia. Podemos, por lo tanto, pensar correctamente de que el cloro podría donar un par electrónico para efectuar una resonancia y enriquecer de esta manera el anillo electrónico desfavoreciendo la salida del protón. Pero hay otro efecto, entonces este sería el efecto de resonancia R. Por otra parte, el átomo de cloro tiene una electronegatividad de 3.5 está justo debajo del flúor que tiene electronegatividad de 4 el cloro tiene electronegatividad de 3.5 es por lo tanto un átomo bastante electronegativo. Puede, por lo tanto, el átomo de cloro efectuar un efecto inductivo no menor. Puede, por lo tanto, por efecto inductivo el cual depende de la distancia atraer electrones. Tenemos entonces un efecto I. Y la pregunta es ¿cuál de los dos efectos prima? Cuando el fenol entregue el protón fruto del equilibrio se va a formar un anión tal como explicábamos en el caso del fenol aislado. Entonces, nótese que los efectos de resonancia y el efecto inductivo son contrapuestos. Si prima el efecto de resonancia el cloro estaría haciendo que este fenóxido sea menos estable y por lo tanto hay menor probabilidad de formación del fenóxido si ese fuera el caso, el caso que primara. Pero por otra parte si prima el efecto inductivo del cloro va a atraer electrones se hace así por efecto inductivo favoreciendo la deslocalización del par electrónico dentro del anillo aumentando la acidez del fenol porque estabiliza la carga negativa al fomentar por efecto inductivo la deslocalización de la carga dentro del anillo aromático. Entonces, la pregunta es ¿cuál de los dos efectos prima y por qué? Prima el efecto inductivo por sobre el efecto resonante. El átomo de cloro es un potente atractor electrónico por efecto inductivo tiene una electronegatividad de 3,5 y por lo tanto el efecto inductivo va a primar para explicar qué es lo que ocurre. En este caso lo que ocurre es que el cloro incrementa la acidez del fenol. Entonces, nuestro cloro prima el efecto inductivo y por lo tanto incrementa la acidez. Experimentalmente se sabe que el valor de pkA de el paraclorofenol es de 9.14 Por lo tanto respecto al valor de 10 este es un valor de pkA más pequeño y eso significa que es más ácido que el fenol solo que recién decíamos que tiene un valor de 10. Prima por lo tanto entonces es el efecto inductivo por sobre el efecto resonante y es este efecto inductivo el cual nos permite explicar esta mayor acidez de un paraclorofenol. La deslocalización en otras palabras por resonancia está altamente favorecida la deslocalización este movimiento está altamente favorecido por el efecto inductivo del átomo de cloro. es como que tira los electrones hacia dentro del anillo favoreciendo que se estabilice dicho anión y la pregunta que tal vez alguno de ustedes se puede estar haciendo bueno ¿por qué el efecto resonante no predomina? ¿por qué es tan malo? La explicación subyace en los orbitales atómicos para que haya una buena resonancia es ideal que haya una similitud entre los orbitales que están resonando o sea si tenemos dos átomos que están en resonancia un átomo A y un átomo B idealmente para que haya una buena resonancia los orbitales que están conjugados deberían ser de tamaño similar pero cuando hay un cloro conectado a un carbono como en este caso el cloro tiene orbitales mucho más grandes que el carbono y por lo tanto el efecto resonante es peor es más malo o sea desde el punto de vista de la teoría mecánico cuántica no hay un buen solapamiento orbital ¿por qué? por las diferencias de tamaño eso permite explicar por qué la resonancia del átomo de cloro no predomina si en otros experimentos vamos a ver más adelante en otros videos cómo es que este efecto resonante permite dirigir de alguna manera reacciones orgánicas dentro de un anillo sustituido con halógenos bien y finalmente tres veamos qué es lo que pasa con un fenol sustituido con una amina por lo tanto esto sería un para amino fenol este para amino fenol es una anilina anilina se le llama a una amina como en este caso que está conectada a un anillo de benceno es una amina per se pero técnicamente hablando es una anilina por cuanto es una amina poco básica que está conectada a un anillo aromático bien entonces nuevamente tenemos esta interrogante qué efecto va a predominar porque el nitrógeno también es electronegativo sí pero ya de alguna manera yo creo que pueden intuir el nitrógeno si tiene un tamaño similar al carbono por lo tanto los orbitales van a ser de tamaño similar están al lado carbono nitrógeno oxígeno en el mismo periodo y por lo tanto va a haber una resonancia muy eficaz de parte del nitrógeno hacia el anillo aromático y si hay una resonancia eficaz lo que va a ocurrir es que el nitrógeno va a aportar electrones al sistema y por lo tanto esto de alguna manera impide o frena la resonancia del respectivo anión que se va a formar cuando el fenol entregue el protón entonces nuestro fenol entrega el protón en un medio de reacción generándose el anión y para que lo puedan entender pedagógicamente es como si ocurriera lo siguiente tenemos acá que estamos inyectando electrones y por otra parte nuestro fenóxido quiere también inyectar sus electrones al anillo de benzeno entonces que nos dice la lógica nos dice que si el nitrógeno está inyectando electrones eso está entorpeciendo frenando el ingreso de electrones por parte de nuestro anión al anillo de benzeno no es que no lo pueda hacer sin duda alguna podemos trazar igual todas las resonancias de parte del fenóxido dentro del anillo de benzeno y luego podemos trazar desde esta misma estructura inicial todas las resonancias de la anilina al anillo de benzeno vamos a trazar una sola que me interesa para que se entienda este efecto de entorpecimiento notese lo siguiente en el caso de la anilina si nosotros movemos el par electrónico pi hacia la izquierda y el siguiente par pi sobre el carbono oxigenado carbono 1 vamos a tener que una de las estructuras resonantes que se forma cuando el nitrógeno inyecta su par electrónico dentro del sistema es la siguiente tenemos entonces una estructura donde ha quedado un anión en el carbono 1 al lado del oxígeno anión del fenóxido dos cargas negativas juntas eso genera inestabilidad por lo tanto aumenta la energía potencial y el compuesto es más inestable o sea va a tener menos tendencia a entregar el protón dado que se forma una base conjugada un fenóxido que es menos estable es más cuando el todo el o se forma la la